Amigos, familias, si hablamos de montañas, hablamos de Europa. Si hablamos de Europa, hablamos de los Alpes. Si hablamos de los Alpes, hablamos de Dolomita. En Dolomita tenemos las tres cimas de Lavaredo. Y hoy me gustaría mostraros imágenes de esta montaña realmente espectacular. Cima Grande, en Lavaredo. Pues sí, en la geografía europea, Dolomitas es el marco perfecto para realizar rutas a cumbres, escaladas y senderismo de todos los niveles. Música Amigos, apuntad en vuestras agendas de lugares que visitar estas montañas de los Alpes italianos declaradas patrimonio de la humanidad y que nos pertenecen a todos. Las tres cimas de Lavaredo. Música 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 Música